¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Jarquín, soy el chef del restaurante y centro de convención Escabel. Vamos a hacer un pollo con aroma a pache, así que vamos con los ingredientes. Así que vamos a hacer nuestro recado tal cual haríamos para hacer paches, pero con este recado lo vamos a incorporar a una mantequilla con la que vamos a sazonar nuestro pollo y el relleno va a estar hecho con papa. Otro ingrediente clave dentro de los sabores guatemaltecos, dentro de nuestra gastronomía, es el humo. Por lo que vamos a iniciar asando estos vegetales directamente en una parrilla si podemos. Si no tuviéramos parrilla en casa no hay problema, lo podemos hacer en un comal, lo podemos hacer en un sartén. En lo que nuestros vegetales se están asando y vamos a empezar a tostar nuestras semillas de pepitoria y de ajonjolí. Como bien sabemos nuestros tradicionales paches están hechos a base de papa. Lo que vamos a hacer es incorporarla dentro de nuestro relleno. Para eso lo que vamos a hacer es cortar nuestras papas en más o menos cubos de un centímetro por un centímetro, más o menos. Y les vamos a ir incorporando de una vez un poco de sal. Muy importante que nuestras semillas queden así, tostaditas, pero no quemadas. Será en el relleno donde incorporaremos otro de los ingredientes tradicionales o clásicos de nuestros paches, que es el chile chocolate. Yo aquí le voy a poner dos chilitos, uno rojo y uno verde, para que quede medio. Entonces, en una sartén bien caliente vamos a colocar un chorro generoso de aceite de oliva. Sin pena ahí, porque la papita nos va a absorber bastante. Vamos a poner nuestros chiles y un poquito de cebolla blanca picada. Lo vamos a saltear. Vamos a esperar a que la cebolla sude. Y para eso le vamos a poner una pizquita de sal nada más. Y un toque de pimienta para empezar a incorporar sazón. Y una vez la cebolla y los chiritos empiezan a soltar su agua y a caramelizar sus azúcares, es el momento en que vamos a incorporar nuestra papa. Sazonamos nuestra papa con un poco de sal y pimienta, nuevamente para no perder la sazón. Y mezclamos. Solo es una leve salteada, porque la papa se va a terminar de cocinar dentro del pollo. Tenemos nuestras verduras listas. Lo que vamos a hacer es cortar en pedazos medianos, solo para poder meter a la licuadora nuestros ingredientes. Y a los chiles, tanto el pimiento como el huaque y el pasa, les vamos a sacar las semillas antes de incorporarlos a la licuadora. Y es aquí en la licuadora también donde vamos a incorporar nuestras semillas ya tostadas y una cucharadita de achiote. Posterior de esto, vamos a llevarlo a una sartén para sofreír un poquito nuestro recado. Cuando estamos ahí sofreiendo un ratito el recado, es momento de sazonarlo. Ponemos un poquito de sal y pimienta al gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!